¿Tenés los resultados? Sí, sí, acá tengo los resultados. Sí, el informe va a estar para mañana. ¿Qué dicen? Diego, no, yo lo que te quiero decir es que me llama la atención que le hayan dado esto. Porque los componentes de esta medicación lo sacaron de circulación hace rato. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, te leo los efectos secundarios de esta medicación. Euforia, alucinaciones, pérdida de orientación. No te la puedo creer. No me entra en la cabeza que este psiquiatra le haya recetado ese medicamento. Sí, es raro y es arriesgado. Bueno, ya mismo voy a hacer que deje tomarlo. Gracias. Tío, escuchame una cosa. ¿Vos pusiste esto en mi cuarto? ¿Qué sé yo? Es una camarita. Estaba colgada ahí atrás de un pañuelo. No, una cámara en tu cuarto. Pará, es que Romeo, es una locura. No sé, te preguntan que es rarísimo esto lo que pasó. No, no entiendo. Tenía una cámara en mi cuarto. Tomo un poco de tu agua. No, no, mentira. Podés tomar, está todo bien. Ah, vos, los aguas. Hola, tío. ¿Están para dormir? Sí. Sí. ¿Vos tomaste medicamento? No, pero lo estoy por tomar. No, dame, dame. No vas a tomarlo. ¿Perdón? ¿Por? Que no, vos hacerme caso. No vas a tomarlo. Sí, vamos a parar con esto. Ok, pero no entiendo nada. Quiero hacer una interconsulta mañana, así que por el momento no se toma el medicamento. Bueno, pero si lo dejo de tomar, estoy cortando con el tratamiento. Vale. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está seguro? Sí, sí. Pero, ¿por qué? No, porque te daría un porqué así de, como para, ¿no? Tío, si es porque yo me siento medio cansado, Lucio dijo que las tengo que seguir tomando y que mi organismo se tiene que acostumbrar. No, eh, estuve hablando con un especialista y me dice que no es un medicamento bueno para que lo tomes vos. Dice que por ahora paramos el tratamiento y lo de la clínica también. ¿Sí? Sí, no, por mí mejor. ¿Mejor? Listo. Bueno, si no podés dormir, duchito de agua caliente, vos... No, no, no podés tomar yo. Lalo, lalo, cántalo un poquito y bueno. Bueno, ok, ok. Pero tranquilo. ¿Sí? Tranquilo. ¿Sí? Ok. Para mí no hay uno de esos de... Claro, claro. Que descansen. Ah, pues ya lo preferís a él, la abraza de él, la abraza de él. Te pongas celos. No. No. Salí. No. Salí. 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 Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, soy yo. Soy yo, soy un sueño. Tranquilo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, un sueño no más. Exacto. Pero mira cómo estás, todo chido. Sí, todo chido. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? No. No, bueno. Pará, pará, bueno. Respirá, respirá. No, me siento mal. Tranquilo. Vamos a hacer algo. Vamos a darte una ducha, dale. Pero mirá, mirá cómo estás. Mojaste toda la cama. No, no, no. ¿Qué? Está bien. No, no, no hace falta. No, no, sí hace falta. Dale, sí. Dale una duchita rápida. No hace falta, no hace falta. Tranquilo, va a estar todo bien. Yo abrí la ducha. Dale, vení. Dale, dale. Vamos, yo te ayudo. Dale. Espacio. Bueno, ya pasó. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, la verdad que no me acuerdo bien en qué estaba soñando, pero me levanté muy transpirado, asustado, nervioso. Sí, me dijiste que tu hermano te había escuchado gritar algo, ¿no? Sí. ¿Qué era? No, no sé, nada coherente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. ¿Me podés explicar por qué le estás dando esta medicación a Junior? A ver. ¿Este? ¿Cómo? A ver, Junior, si me estaba contando ahora que había tomado unas pastillas y que no podía dormir. Sí, por supuesto, porque esta medicación produce dependencia. Ya, ¿y esa medicación de dónde ha salido? Porque yo no se la he recetado. ¿Cómo que no? Pues, ¿cómo que no, Junior? Pero si vos me dijiste que las tenía que tomar. Y también me dijiste que me iba a sentir cansado y que me tenía que acostumbrar. Que mi organismo se tenía que acostumbrar. ¿Me estás jodiendo? Junior, ¿de qué medicación me estás hablando? De las pastillas estas te estoy hablando. Vos me dijiste que las tome. ¿Me dejas hablar un momento a solas con Diego, por favor? No, no te dejo hablar nada. ¿Qué querés hablar con él que yo no puedo escuchar? ¿Me dejas, por favor? No, no te dejo. Quiero comentarle una cosa. Pero soy el primer interesado en saberlo. Junior, tranquilo. ¿Tú y yo? Yo voy a hablar. ¿Después lo hablamos? Quedad tranquilo. Tranquilo. Hola, Blas. ¿Me escuchás? Chicos, con cuidado, por favor, ¿eh? ¿Sí? No me interrumpan nada. ¿Dale? Tranquilo, tranquilo. Dale, gracias. ¿Cómo estás? Mal, re caliente. Vino el psiquiatra y es un gil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada. Ahora dice que él no me dio ninguna medicación, que no me recetó nada y me acaba de sacar para hablar con mi tío. ¿Cómo que te dijo eso? Te juro. Me dijo que no me había medicado con nada. ¿Y lo que estabas tomando? Me lo dio él, ¿no entendés? Bueno, pará, tranquilo. No, es que no me puedo quedar tranquilo porque este chabón está totalmente loco. Me hace quedar a mí como si yo estuviera loco. Bueno, tranquilo, gritando no vas a solucionar nada. No, no, lo voy a matar porque es un mentiroso, es un psicópata. Te juro que este chabón no me gusta nada. Pero no entiendo por qué haría una cosa así. Qué sé yo, pero ¿de dónde voy a sacar las pastillas yo? Es obvio que me las dio él. Ahora está hablando con tu tío. Sí. Bueno, él sabrá lo que tiene que hacer. Mira, Diego, yo no soy partidario de medicar a nadie. Y mucho menos en un caso como el de Junior. Pensaba que con un poco de terapia era suficiente. A ver, eso me lo explicaste. Sí. ¿Quién le dio las pastillas, si no sos vos? Que no lo sé, Diego, no lo sé. Pero si vos sos el psiquiatra, ¿no? A ver, las mandé a analizar. Y el componente de esas pastillas no puede estar tomando eso. Las mandaste a analizar. Por supuesto. Ya, me parece un poco raro, ¿no? Que no me hayas consultado antes de hacer eso. Pero es que no te tengo que consultar nada. ¿Está la salud de mi sobrino o...? Eh, vamos a ver, Diego. Una cosa. Vosotros buscasteis la clínica y me imagino que sería por recomendación de alguien, ¿no? Sí, sí. Y entonces... Un colega, un colega. No sé, pienso que deberías confiar un poco en el tratamiento. O por lo menos, si tienes alguna duda, me he consultado. A ver, a mí el protocolo no me importa. Me importa la salud de mi sobrino. ¿A vos te queda claro eso? Sí, y a mí también me importa. Pero es que no estoy entendiendo nada. O sea, yo el otro día, ayer fui a la clínica para preguntarte que querías hablar conmigo del tratamiento y me dijiste nada. No me dijiste nada sobre la medicación. Hablamos de que él se dormía todo el tiempo. ¿No te dije eso? Sí, me dijiste. ¿Por qué iba a ser? ¿Por la medicación? No por la medicación. Pero no era... Era por un caso como el de Junior. No por la medicación. En ningún caso te dije eso. Bueno, está bien. Ahora, chicos, parece que... Que no, que las pastillas no se las dio Lucio. ¿Cómo es? Pues como que no. ¿Cómo que no se las dio? No entiendo, fue este vos, es que le diste las pastillas. Yo no le he dado ninguna medicación. Solamente hacía terapia con él, nada más. ¿A ustedes se les ocurre? Entonces, que por ese, por el psiquiatra no se las dio. Pero encima le estaban cayendo mal esas pastillas. Las estaban pasando mal. Él dijo que... Sí, claro que le estaba pasando mal. Sí, o sea, nosotros fue ayer que lo levantamos, que tenía unas pesadillas de... Sí, pues yo estaba sacando... ...tratado respirado y todo, pero me parece... Y eso es por cortar la medicación así de golpe. ¿Y por ahí las compró en una farmacia o no se puede? No, farmacia no se puede comprar. Es un preparado... No, no, es un preparado. Pero igual... Bueno, a ver, nos tranquilizamos un poco. Lo primero es cortar con el tratamiento, que ya lo habéis hecho. Y lo segundo es estar atentos porque claramente alguien se las ha dado. No sé, Junior es un chico que hay que tener muy controlado. ¿Queréis que vaya para allá? Sí, por favor. Bueno, pero dejá de tomar esa porquería, ¿sí? No, no, el tío me dijo que no las tome más, así que no las estoy tomando. Lo voy a... Bueno, ahora terminan los plomeros acá en casa y voy para allá. ¿Dale? Dale, gracias. Muchachos, ¿falta mucho? Sí, sí. Tenemos para largo trato acá, ¿eh? Vamos a tener que romper todo. ¿Romper? Sí. No se puede destapar, sumado a que los caños están viejos. Sí, así que vamos a tener que romper y aparte reemplazar. Ok, o sea que voy a estar sin agua. Y sí, todo el día, capo. Sinceramente no puedo creer esta situación. No la puedo creer. Claro, tranquilo. No, no puedo estar tranquilo. Me da ganas de ayudar, me da bronca. Está mintiéndonos. ¿Por qué? Tranquilo. Sí, sí, tranquilízate. Pero es que no me puedo tranquilizar. Le estoy diciendo que las pastillas me las dio él. No sé qué le pasa que dice otra cosa. No, estamos buscando entenderlo. Bueno, no sé cómo en general lo pasó. ¿Por qué este tipo dice que no te las dio? ¿Qué sé yo? ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué es un mentiroso? No sé, él agarró y me dio las pastillas. ¿Y te dio las pastillas? Bueno, a ver, eso lo entendimos. Sí. ¿Te dijo algo? Me dijo, no me acuerdo. Me dijo que las tenía que tomar cada 12 horas, qué sé yo. Y las empecé a tomar. Qué raro, qué raro todo lo que es. Perdón. ¿Qué pasa? Qué raro. Vos tranquilos. Hola, hijo. No llegaste en el mejor momento, ¿eh? Quiero saber cómo está Junior. Le dejé 20 mensajes y no me atiende. Ahora que Junior está en un proceso de recuperación, me la banco. Pero más adelante para ver a tus hijos fuera de esta casa. ¿Está claro? Está bien. Está claro. Está bien. Pasa bien. ¿Va? Hola. ¡Epa! ¿Qué tal? Sorpresa. Sí, perdón que me presente así, ¿eh? Me han pasado tu dirección en el bar que quiero hablar contigo. Sí, estoy un poco enquilomado, pero pasa. Sí. Pasa, encima. Todo bien. No, nada, es que, bueno, justo una amiga da una fiesta este fin de semana en su casa y, no sé, pensé en ti, por si te apetecía trabajar. Sí, sí, claro. Sí, me copa, sí, sí. Sí, pagan bien, ¿eh? Me ha dicho, así que... Ah, bueno, mejor. Así me ayuda a pagar el desastre y me están haciendo bien en casa. Bueno, genial. Entonces hablo con ella y te voy contando de qué trata y todo eso. Perdón, me voy a marchar y me... Sí, claro, claro. Bueno, pero todavía no aflojo del todo. Bueno, 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 pero vamos, vamos bien, vamos bien. Yo abro. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola. Vamos, para ver si... Permiso. Qué bueno. ¿Querés un cafecito? Dale, te acepto. Un shot, igual. Sí. Che, ¿qué onda con ese bolso? ¿Te vas a mudar y no me avisaste? No, traje una ropa para lavar porque no tengo agua en casa. Uy. ¿Cómo es la cosa acá? Más llueve, más ensucian. ¿Eh? Parece que me lo hicieron a propósito. Perdón, hablando de ensuciar, ¿no le querés lavar un... ¿Qué trajiste? ¿El calzón? La media. Todo esto ni muerta. No, no, pero no hace falta, ¿eh? No, por favor, me decís cómo funciona lavarropas, yo me encargo. Esa es la actitud. A ver si aprenden, ¿eh? ¿Te das cuenta? Alguien que quiere colaborar, ¿eh? En los quehaceres de la casa, ¿no? Como otra gente que, bueno, se pasa de confianza, se da baños de inversión y deja el baño hecho un asco, ¿no? Permiso. Sí. ¿Viste que dije permiso? Sí, que educado. Porque soy educado. Sí, educadísimo. Vengo a agarrar el sanguchito. Ah, fíjate. Mirá vos, qué bien. Yo meto el lavado y lo sacás vos. Sí, sí, obvio. Gracias. No, por favor. Claro. Che, ¿qué onda con el psiquiatra? No sé. Está todo muy extraño en esta casa. Permiso. Perdón, no quiero molestar, ¿eh? Vengo a agarrar el cafecito. No, ya molestaste, así que todo bien. Bueno. Agarra tranquilo. ¿Puedo ese? Sí. Gracias. ¿Vos vamos para arriba? Sí, dale, mejor. Suerte, ¿eh? Chao, loco. Cuídense. No, no, pará, 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 Ailina. Escuchame una cosa. Ni en un millón de años luz me gustaría. Pobre de vos. No te quiero romper el corazón. No, no me rompes el corazón, dejá. Aparte, Ailín, saquémonos las caretas, dale. Vos empezaste a venir más seguido a esta casa desde que yo vine. No. Nada. Es mentiroso, no puedo creer lo que estás diciendo. Vine a acompañar a mi amiga que salió de la clínica. ¿Qué amiga? ¿Qué amiga, Ailín? ¿Qué? 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 Perdón, Muzo, necesito chusmearle algo. ¿Qué dijimos? Ah, perdón. Muzo, necesito comprarle algo. No, ven. Bueno. Se complica, digamos. Sí, complica un poco. Disculpe que lo moleste, pero mire lo que encontré. La medicación de Joner, ¿pero dónde la encontraste? En el bolso de Blas. Yo realmente no sé dónde salieron esos frascos. ¿Pero cómo que no sabes? Estaban en tu bolso. Pero no lo sé. ¿Pues te des cuenta que esto es grave? No lo sé, tío. Yo soy muy grave, pero no tengo idea. No tengo nada que ver. A ver, ¿quién las encontró a las pastillas? Lucre. ¿Lucre? Cuando desarmó tu bolso, encontró los frascos. Tío, no voy a ser tan tonto dejar los frascos ahí y darle el bolso a Lucrecia. Claro, no tiene sentido, tío. Ok. ¿Vos podés ser sincero conmigo? Pero es que yo no sé nada. Yo quiero saber si Blas te dio esa pastilla. ¡No! Te lo juro que Blas no me dio ninguna pastilla, ninguna, nada. Créeme. No, por favor. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Pero yo no invento nada. Los frascos estaban en tu bolso. Pero yo no tengo nada que ver. No sé, no viene de mí. Alguien me puso los frascos ahí. Sí, pero vos me entendés a mí. Yo encuentro los frascos en tu bolso. ¿Vos me entendés lo que yo te digo? Digo, realmente me ofende que me diga una cosa así. Pero yo no te estoy juzgando. ¿Pero qué clase de persona se piensa mi soy? Me preocupa la salud. Tío, te estás haciendo una idea en la cabeza que no es. Porque no lo tenés que mirar a Blas. Blas me quiere mucho y está conmigo y estoy bien con él. Y es amigo de la familia. No tenés que creer. Es imposible que él haga algo así conmigo. Tranquilo. Estoy confundido. No puedo creer que tu tío piensa una cosa así de mí. No sé qué más hacer para aclarar todo esto. No, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo.